Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol Jiménez. Quiero introducirles un concierto que estaré presentando dentro de los laboratorios sonoros. Es un concierto en línea, donde presento un proyecto que llevo ya muchos años trabajando, que es que he desarrollado construyendo una serie de instrumentos, y en este caso también unos instrumentos que se tocan por sí solos, que son instrumentos máquinas. El instrumento lo llamo Noise Spring Harp, porque principalmente trabajó con resortes de metal o springs, y además con feedback. Este performance es más que nada una adaptación de una instalación, es una especie de instalación performativa allá, donde tengo los instrumentos, que son esos instrumentos máquinas, están alrededor de un espacio que aquí en Berlín tiene mucha reverberación, es un espacio muy interesante acústicamente, donde trabajé en una instalación y un concierto, y este concierto está basado en estos dos puntos. Por un lado, las máquinas que están haciendo parte de esta instalación, que trabajan principalmente con feedback, y por otro lado, mi instrumento, que es un instrumento electroacústico, por un lado puedo yo tocarlo, arquearlo, tocarlo de manera percutiva, y por otro lado trabajo también con un sistema totalmente análogo, que es a base de también resortes de metal, que están conectando tanto un micrófono a una bocina. Es un instrumento bastante sencillo, técnicamente hablando, pero bastante difícil de controlar, en cierta manera lo que lo hace más atractivo para mí, trabajando en este concepto de instrumentos máquinas, que tienen cierta autonomía, es por eso que le llamo también ensamble cibernético, es decir, que hay un aspecto humano y un aspecto máquina que tocamos simultáneamente como dos entidades, es decir, que las máquinas tienen cierta vida, o así lo siento, o así es mi manera de abordarlo, sentir que de alguna manera este aspecto de la máquina aporta algo por sí mismo que es impredecible para mí, pero que bueno, es de cierta manera como tocar también con una persona en la que conoces más o menos el tipo de parámetros, pero también hay una gran... sí hay una gran incertidumbre de exactamente lo que va a suceder, y esto es... vaya, lo hace para mí también más interesante trabajar de esta manera, y bueno, este es, digamos, como el setup, el trabajo más desarrollado que he hecho con este tipo de instrumentos, es decir, con el mayor tipo de noise harps, previamente había trabajado con, digamos, hasta tres instrumentos de estos, y esta vez tengo ocho instrumentos, cinco que funcionan por sí solos, y otros... bocina vaya instrumentos que... que de alguna manera tengo cierto control sobre ellos, y trabajando una especie de improvisación estructurada, a manera de composición abierta, he trabajado esto en algunas otras ocasiones, espero que nos acompañen y que lo disfruten. Muchas gracias.